¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, presidente del jurado! Vamos a continuar, vamos a cerrar esta quinta etapa, anda por ahí el doctor Miguel Asqueta, ¿no? Mucho por ahí anda el doctor Miguel Asqueta, director nacional de salud que nos acompaña, como nos ha acompañado durante muchos años aquí en el Teatro de Verano, así que también el saludo y bienvenida para él. Bueno, muy bien, cumpliendo con todos los protocolos que nos han establecido, vamos a continuar y a cerrar esta etapa que es la quinta de la prueba de admisión para el Carnaval 2022. Este año se vienen desde el Uruguay Prado, Freddy López y Lilian Silva son directores responsables del conjunto. Patricia Silva es la directora general, Fernando de Moraes, el director escénico y arreglador coral, Matida Zidini, Xemena Márquez y José María Catuza Silva realizaron los gestos del conjunto. Señoras y señores, buscando un lugar en el Carnaval 2022, categoría Murga, canta Aracalacana. Carnaval 2022, categoría Murga, canta Aracal. es amarte en carnaval, 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 mira como canta la vida, dura el tiempo en silencio, para ver tus heridas y te invaden los recuerdos, nunca paso el tiempo, ya ves cultivar la memoria y que viva encendida, esa historia tan mía, en un mundo tan pequeño. Todos me llamaban la baluta, caramba que distinción a los reviendos descalzos, era un tiempo de rebusque, de los diarios apirados bajo el brazo, como un changador de profesión. Comenzaba la asunción, con Pianito y el Ferreira y Malfino y el Manolo, y giraban las noticias en el bondi huetantía, mientras la brota decía que la guerra ya empezó. Mientras que se entran dos risas, el carnaval se mojaba, porque fue, porque fue, que Dios no me lo sendeó. Mientras que se entran dos risas, el carnaval, para acabar, solo te quiere cantar, entre tantos recuerdos, por la memoria de la ciudad. Mientras que se entran dos risas, el carnaval, buscando paz, buscando paz, buscando la paz. Mientras que se entran dos risas, la verdad de mi siempre creí, hoy parecen mentiras absurdas, estoy viajando todo por Dios, ¿a dónde se cayó el honor? Mientras que se entran dos risas, la verdad de mi siempre creí, hoy parecen mentiras absurdas, y peña por tu derecho vuelve, la mentira verdadera vuelve, siempre vuelve. Vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve. ¡Vuelve, siempre vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Quiero recordar la memoria pa' darte otra historia! ¡Vuelve! 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 compañera me saludo otra vez salud hay mentiras en el año que se pueden desenmascarar para los más jóvenes con memes para los más viejos con un poco aburrida actualidad te traigo la noticia de manera que ya canta por vida la pena el camino picado que lo mojo por todos lados y el pueblo se aparece en el cantador el año 2020 a todo el mundo todo es tuyo y el 2021 mucha mejora nos demostró sobrevivimos dos años con el comienzo y la calle Paul competirá bien con tales de su exagüable que nos valió que traigo la noticia la fe con mi manera canta por vida la pena desde siempre el gobierno en promedio se proclamó hay que reconocerlo esa promesa si la cumplió fue tanto el compromiso las ganas locas de renovar y a todos sus ministros cada seis meses se hace cambiar como no, como no, como no, como no dudar usted no descociaría si todas las razas se iban en el camino no, el porqué lo acosé un día con la medidas liviales muy sagaces se mostraron y que paro era político por suerte nos explicaron cuánto información se acaba por favor paren un gancho Solo nos falta el gran nombre y al final me llega a la paz Los ojos van a inspirar y es la que nos espera No nos queda otra que seguir cantando con amor y compañera Este año terminamos con el fuerte y contrito Y esta tropa la cantamos con el wifi detestado Los privados van primero y el gobierno nos concilia Perder el país entero, es un legado de familia Por otro, por otro mirar, que no la que nos espera No queda otra que seguir cantando con la buena compañera Ya se alcanzaron las firmas para poder renovar Una ley que se metía sin apoyo popular Es un reloj necesario, pueblo Uruguano salud Ahora te abren las urnas Y el último Se apague el año Ay, 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 se nos contigo la cosa Con mentiras verdaderas y verdades mentiras Salta y conciera con la compañera Pero pa' que carnaval va a sacarlo todo afuera Ay, ay, ay Ay, 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 ay